El caso confirmado es en la provincia de Salta, por eso volvemos otra vez con campaña de vacunación para Sarampeón, Rovío y La Paperas. Nosotros estamos todo el tiempo vacunando, vacunamos a todas las personas a partir del año, nacidos a partir del año 1965, tienen que contar con dos dosis, de ahí se considera completo el esquema de vacunación. Los niños de 12 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, tienen que contar con una dosis y a partir de los 5 años que hacemos nuevamente una dosis, de ahí en adelante tienen que contar dos dosis de vacuna de Sarampeón, Rovío y La Paperas. ¿Aquellas personas que han sido vacunadas tienen que volver a hacer un refuerzo? No, si ellos tienen el carnet de vacunación donde consta la vacuna, porque lamentablemente nosotros tenemos un sistema que no hace mucho que está puesto, entonces es poco la forma de ver si tienen la vacuna. Ahora sí, contan el sistema, si tienen en el sistema la vacuna o consta de carnet, nosotros no lo volvemos a vacunar si tienen las dos dosis.